Ahora si estamos casi llegando al final de Hecho en Mendoza y te presento nuestra última nota. Una de las pocas firmas de la provincia que se dedica a la cremación. Chipoleti en Luján de Cuyo. Chipoleti es una empresa al rubro fúnebre que cuenta con un crematorio propio y brinda desde el 2015 una amplia gama de servicios funerarios en la región. ¿Qué nos distingue? En Chipoleti trabajamos de manera responsable y estamos orientados a lograr los estándares de calidad y calidez que nuestros clientes merecen. Para ello, contamos con la atención de personal altamente calificados que están comprometidos con su labor. Brindamos una asistencia funeraria integral a los familiares prestando un servicio de excelencia y apuntamos a dignificar la cremación en Mendoza. Cuidamos celosamente de cada instancia del proceso, desde el momento del traslado del difunto al crematorio hasta la posterior entrega de las cenizas a los familiares, por quienes también nos preocupamos de asesorar, acompañar y contener en todo lo que está a nuestro alcance como empresa y como personas. En Chipoleti apuntamos a brindar un servicio que no se ha estado prestando en la provincia, dando la posibilidad de que los familiares acompañen los restos hasta el crematorio y lo despidan dignamente en nuestro oratorio. El oratorio es un cálido espacio pensado para rendir todos los homenajes de despedida. El oratorio se encuentra ubicado en el predio del crematorio, que está en Luján de Cuyo, en la calle Chipoleti, a 20 minutos de la ciudad de Mendoza. Y el mismo cuenta con amplias y cómodas instalaciones rodeadas de bellos jardines, lo que permite a los familiares acompañar, si lo desean, todo el proceso. Cabe destacar que en Chipoleti trabajamos con servicios totalmente individuales y por cómo trabajamos, hoy por hoy, somos uno de los pocos crematorios en el país y el único en la provincia que permite a los familiares no solo acompañar los restos hasta el crematorio, sino que si lo desean pueden presenciar el inicio del proceso. De esta manera los familiares pueden constatar que ingresa un solo ataúd a la vez, o sea que los servicios son individuales, que el horno está impecable al iniciar el servicio, que la sala de hornos está impecable, pueden constatar la seriedad y el respeto con el que trabajamos y todos estos son detalles no menores que le van a dar al familiar la plena seguridad y mucha tranquilidad de que yo le estoy entregando las cenizas de su ser querido. Nos enorgullece señalar que para dar nacimiento a Chipoleti hemos avanzado de manera seria, ética y transparente desde todos los puntos de vista, con especial atención por el cuidado del medio ambiente. Para ello utilizamos hornos con tecnología de punta, sujetos a rigurosos controles que garantizan la calidad de su funcionamiento y los mismos operan generando humo cero, condición que nos distingue y nos complace comunicar. ¿Qué servicios ofrecemos? Contamos con una amplia gama de servicios funerarios, entre los cuales podemos mencionar servicios de traslado y cremación de restos inhumados en cementerios y una asistencia funeraria integral en los casos de personas que recién fallecen, ocupándonos de la inscripción del fallecimiento, del traslado al crematorio, de proveer el ataúd, de alquilar sala velatoria si los familiares así lo desean y de poner a disposición las instalaciones para poder realizar las ceremonias de despedida y asesorar a los familiares en todo momento. Contamos con atención telefónica personalizada las 24 horas, los 365 días del año y nuestras puertas comerciales se encuentran abiertas al público en la ciudad de Mendoza, en calle Buenos Aires 588. También atendemos y recibimos consultas a través de nuestra página web o nos pueden escribir a la dirección del correo electrónico.